808 Mafia Baby don't leave me Voy a acabar con cualquier solo Please just stay with me Yo sé que esto es algún y te quieren chingar Mi baby yo te necesito, no lo sé explicar Me da tranquilidad Baby don't leave me Voy a acabar con cualquier solo Please just stay with me Tú uniste a la calle y me quieres matar Baby tú me proteges, eres mi talismán Eres mi tramita Baby don't leave me Cuando no estás conmigo I feel so miss me Baby no hay with me Si loco ni quieres matarme, I'm so beefy Me dejo que eres chingar, baby talk so easy Baby llámame imbécil Pero tú y yo juntos demasiado flacy Baby tú y yo juntos demasiado sexy Yo que fui full gacy, fui demasiado bracy Baby don't leave me Voy a acabar con cualquier solo Please just stay with me Yo sé que esto es algún y te quieren chingar Mi baby yo te necesito, no lo sé explicar Me da tranquilidad Baby don't leave me Voy a acabar con cualquier solo Please just stay with me Yeah Tú uniste a la calle y me quieres matar Baby tú me proteges, eres mi talismán Eres mi tramita Sujétame Baby no me dejes caerme Estoy high as fuck Así que yo no me dejes meterme Yo no me sé explicar Pero baby siempre me entiende Como tú y yo me quieren apagar Pero baby, siempre me entienden Y llamame imbecil Pero tú y yo juntos, demasiado flacy Baby, tú y yo juntos, demasiado sexy Yo que fui fugazi, fui demasiado breezy Baby, don't leave me Baca a baca, cualquier solo, please stay with me Sé que tú eres algún, te quieren jingar Baby, yo te necesito, no lo sé explicar Mita tranquilidad, baby, don't leave me Baca a baca, cualquier solo, please stay with me Tú uniste a la calle y me quieres matar Baby, tú me proteges, eres mi talismán Eres mi tramita, ay, ay Cuéntame, baby, no me dejes caerme Chau, chau, chau Gracias por ver el video.